Pará, pará, no Amigos, ahora sí, vamos a jugar al Minecraft Vamos a jugar a otro survival Pero esta vez, ya, tipo... A ver, pará Pasa y pongo el micrófono de acá Vamos a ver qué pasa y si hago un clic A ver si de acá se me echaron mis gritos Cuando un bicho me quiera matar Esta vez no me quiera Pará, hola ¡Hola, hola, hola! Bueno Vamos a probar esto Pasa y chame la boca Me siento bien Pasa y paga la boca Que no salimos al personaje Escondan el traje Sino que se ataquen Sino que se ataquen Uhhh Sino que se ataquen Yeah Ahora vive en el rodaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que el azúcar, negro peligroso que dice José, te está vendiendo la realidad que posee, yes sir, soy el vocero, hago todo lo que quiero como debe ser, al que está arriba en el cielo voy a agradecer, con el money y el talento te llega el poder, los que dicen que no vale no lo pueden ver, si mi vieja está contenta usted no se quien es, mírenme, soy el reflejo, haciendo mi movida de que soy pendejo, yes sir, solo me manejo, ya soy millonario puta no me quejo, muy duro, con big one, yeah man, así mi calma, cambio la voz cuando tengo ganas, man, man, en la bifana, jaja, ey, ganchito, pavisa rap music session, ey, ey, toco, jaja, you know, ey, charla tera fuma de la juca, ey, ah, ya lo reglé, 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 vamos a ir a la mina, a minar más cosas, ah, me le doy el pico, ah, me estoy cantando en que pasó con el botfi reefing, a las veces que twee. La vez es que yo quiera Voy a comprar una mansión La vez es que yo quiera Me estoy arriesgando al hacer esta casa Me estoy re arriesgando Y el que no arriesga no gana Bueno, algo divertido va a haber Hola bichitos ¿Cómo está? ¡Ah! La concha de tu madre La concha de tu madre Hijo de mil putas, vine para acá No me vas a enojar Hijo de putas, me vuelvo tóxico Acá es amarito de mierda Acá es amarito de Playstation Aguante, aguante jugar en teclado El mouse, el compo, el loco Ahora no puedo creer pico Ah, sí puedo creer pico No viva en la mía Porque aunque quieras jamás tú podrías Comprarte ropa cara debería Y siendo sincero no debería Con esa alcancía Ando en el mood Sonando en el put Saben quién es el luz El calor en el actú Soy un destello de luz Todo el mundo en mi club Estoy multiplicando el fluj Estoy flotando sin la cuch Son a calle en el Perú Dime en dónde suena tú Conocí en el autoctuno Soy el paro nuevo boom Se me fue otro Lunderman Me cago todo, eh Me cago todo Mera mía Está empezando a hacer esto Para algunos videos Se me cago pierdo Se me cago pierdo A la concha de tu madre Vea Si me encuentro un bicho acá Me meo todo, eh Se ponía, se ponía, se ponía re tóxico Nah, nah, polo enojado Polo enojado Nah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo no creo nada Se olvido que fui yo Y fui yo Y siempre esperaba Sin balón, a sillón Y sin voz No quiero la cama Yo olvido que fui yo Y fui yo el que siempre esperaba No me tengo que caer Si me caigo pierdo Pero bueno, que se lo va a hacer Ahora vamos a volver a la casa Pero por qué con esa voz de mierda Vea Era como lo que yo decía Baby girl Tanto grita pa' que vuelva Acá no tengo voz Ya ando en la calle Y voy sin cara No se mordó Ya no quiero nada Yo olvido que fui yo Y fui yo el que siempre esperaba Sleep a long, a sillón Y sin voz No quiero la cama Yo olvido que fui yo Y fui yo el que siempre esperaba Sleep a long, a sillón Y sin voz No quiero la cama Y por qué no puse la de hierro Que era más segura Por qué no puse la de hierro Porque era un quilombo En la instalación Después la cambio ¡Suscríbete! Un pequeño balcóncito Acá está todo chiquitino